La seguridad en la zona diamante para la evaluación el día de mañana, ya se ve la presidencia de la semana. Hay un operativo, hay un operativo que pretende precisamente evitar cualquier anomalía, cualquier confrontación. En lo personal, como gobernador del estado, yo convoco a todos los maestros a que asistan a la evaluación. Guerrero no quiere, no desea que exista ningún contratiempo en el desarrollo de la reforma educativa. Ahora, nosotros somos aliados de la reforma educativa, creemos que hay que superar la preparación de los maestros y, por supuesto, estimular a los buenos maestros. Entonces, yo espero que el día de mañana no haya ningún problema y que todo salga muy bien, vamos a estar muy pendientes. ¿Cuántos elementos llegan de la federación? Pues varios, varios. ¿Es una manera de avanzar, señor? Bueno, yo espero que todo salga bien, lo que más deseamos es hacer en paz. Convocamos a todos para que pongan su parte. Y, por supuesto, que a nosotros en lo personal, ya lo declaré en la mañana, no será grato que los maestros que no vayan, vayan a quedar fuera de su trabajo. Apostamos a que todos sigan adelante. Hay que recordar que aún los que no tuvieran una buena calificación, por supuesto, su capacitación está asegurada. Y, por supuesto, quienes salgan bien evaluados tendrán su compensación de carácter. Entonces, yo creo que es un buen momento para que cada quien haga su parte y que todos se conduzcan dentro del respeto a la ley. Todos tienen derecho a manifestarse, todos tienen derecho a organizarse, todos tienen derecho a expresarse. Hay que recordar que siempre es prudente y de cuidado, pues, respetar todo lo que hay alrededor de, pues, de los ciudadanos, ¿no? El derecho de la federación. ¿Va a estar usted presente mañana en la evaluación? No, yo no creo estar presente en la evaluación, pero voy a estar sumamente pendiente. ¿Estrategias para turismo, para impulsar el turismo en Guerreros? Pues, muchas cosas, ¿no? Ahorita voy a la montaña, de ahí pasaría Chilpancingo a una reunión y voy a Taxco. Hoy en la tarde, a las seis y media de la tarde, concluye la filmación de la serie de la vida de Joan Sebastián, que se realizó en Taxco, parte de ella. Y nosotros, como gobierno del Estado, vamos a presentar el libro de Joan Sebastián, que como una iniciativa del gobierno del Estado, especialmente de un servidor, se mandó a hacer y se concluyó. Y hoy se va a presentar el libro de la vida de Joan Sebastián, que es una aportación del gobierno del Estado y un homenaje a un gran artista de redencia. Muchísimas gracias.